Muy buenas a todos, soy el Corona Gamer y hoy os traigo un nuevo juego que se llama Ork Most Die, los orcos deberían morir. Es la primera parte, lo digo porque ya han salido la segunda, Ork Most Die 2, y ya hay bastantes pistas de que va a salir la tercera versión del juego. Aparte, entremedia, entre la segunda y la tercera, hicieron un Ork Most Die online, es un juego muy bueno. Para los que no lo conozcan este juego, que la mayoría seguro que lo conocen, ¿cómo lo podríamos explicar? ¿Os acordáis de los juegos de Tower Defense? Es decir, esos juegos en los que había un caminito y tú alrededor del caminito podías ir poniendo torres que lanzaban flechas, que lanzaban fuego, que lanzaban diversas cosas y empezaban por el camino a aparecerte bichos que tú te los tenías que cargar y el objetivo principal del juego era que ninguno llegara al final del camino, ¿vale? Pues esto es exactamente lo mismo, con gráficos totalmente mejorados y en vez de ser torres, son trampas. Y la otra gran característica es que nosotros vamos no solamente a colocar las trampas, sino que vamos a ayudar a las trampas a eliminar las amenazas, en este caso, Orkos. El formato de este canal va a ser lo siguiente. Nosotros vamos a jugar partida tras partida, es decir, una partida va a durar una misión. O sea, os lo explico a ver si así va a ser mejor, ¿de acuerdo? Vamos a jugar la campaña. Tenemos tres niveles de dificultad. Nosotros en el aprendiz no nos vamos a poner, sino que ya nos vamos a ir al nivel intermedio que sería el mago. Luego el nivel pesadilla es que primero lo tenemos que completar en nivel mago, ¿vale? Entonces lo vamos a pasar primero todo en nivel mago y después, si nos lo permite, en pesadilla. Tenemos dos campañas, o una campaña más larga, ¿de acuerdo? Y otra que es aventuras perdidas, que parece ser que son cinco capítulos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por la campaña principal. Y ya os digo, va a ser un vídeo por cada nivel, ¿de acuerdo? Así que, y bueno, y eso sí, es decir, si ganamos suficientes, a lo mejor, si ganamos suficientes cráneos para poder actualizar el libro de hechizos, porque para ir explicando un poquito cómo va esto, cómo va la vaina, es lo siguiente. Nosotros, ya os lo he dicho, no vamos por torres, sino que vamos por trampas. Entonces, tenemos diversas trampas que nos van a ir ayudando a eliminar a todos los orcos. Pues bueno, pues, nosotros, según nosotros vayamos pasándonos lo que son los niveles, nos van a dar un número de cráneos, y si nos pasamos todos los niveles de cráneos, vamos a ir corriendo a actualizar nuestras trampas, mejorarlas para que hagan más daño. Dicho esto, nosotros vamos a empezar. Con la primera, el primer vídeo oficial, ya que lo hemos explicado un poquito, yo creo que ha quedado claro, pero por si no ha quedado lo suficientemente claro, nada mejor. He pasado 300 años luchando para la orden. He matado a miles de orcos y he defendido docenas de fisuras. ¿Y todo para qué? Para acabar abriéndome la cabeza al resbalar con la sangre de un kobold. Así que ahora la tarea de defender esta fortaleza recae... mi... aprendiz. Así están las cosas. El mundo está condenado. Ahora todo depende de mí. Descansa, viejo loco. Antes que nada, veamos lo que dejó en el libro de conjuros. También lo que se caracteriza este juego es que tiene ese toque de humor, ¿no? De que nuestro personaje es el más chulo que un ocho, ¿no? Y que nuestro pobre maestro acaba de fallecer. Entonces todo recae sobre nosotros y él dice que el mundo está condenado. Lo primero, el libro de hechizos que ya lo he explicado un poquito. Estas son las casillas que vamos a tener disponibles. Según vayamos avanzando en la historia vamos a ir teniendo inclusive más huecos libres. Bien, a mí me gusta jugar mucho con las trampas de suelo. Estas trampas que ralentizan a los orcos. Y estas de aquí que también, que son el ablas a suelo. Volteo y se quema grupos de enemigos, ¿de acuerdo? Estas son mis favoritas. Más que favoritas es que de todas las que hay aquí es que son ahora mismo las más útiles, ¿de acuerdo? Otra cosa muy interesante es que aquí arriba nos van a aparecer los tipos de enemigos de orcos que nos vamos a encontrar en esta aventura. Bien, ¿cómo se colocan las trampas? Pues bueno, por numeración numérica o con el ratón. Podemos, es decir, con la ruedecita del ratón la vamos a ir colocando. Por aquí que van a tener que pasar todos los orcos, ¿vale? Porque los orcos van a empezar a salir de esta puerta y tienen que llegar a las fisuras que es a donde no tienen que llegar, ¿vale? Pero es lo que quieren y no deben. Bien, para eso estamos nosotros. Vamos a ir colocando trampas. Vamos a colocar por aquí, por aquí. Vamos a colocar... Vamos a ir colocando una de estas. Sí o no. Bueno, las podemos girar también. El nivel de alcance de las brasas, ¿no? Porque se supone que esto tiene que lanzar una bola de fuego. Pues viene siendo esta, ¿no? La que nos aparece. ¿Qué vamos a hacer? Venga, no lo vamos a hacer así. Vamos a poner una de estas que retrasan, ralentizan a los orcos. Tenemos un par de arqueros que nos van a ayudar también en la aventura. Y ya sin más preámbulos, vamos a desatar a los orcos. Ahí viene. Bien. ¡Uy, sí! ¡Oh, la fisura! Vale, esa ha sido la primera oleada. Ya nos quedan... Nos quedan una más. Vamos a ir poniendo... De mientras viene la siguiente oleada, vamos a ir siguiendo poniendo trampas. Ya no me queda más. Vale, vamos a ver si aguantamos la segunda oleada. Bien. También tenemos una cosa. Nuestra arma principal tiene como dos funciones. El ataque principal, que es lo que estoy lanzando... Bueno, espérate que me voy a volver un poco más agresivo. Tenemos el lanzamiento normal de flecha. Y luego tenemos también un botón secundario con el botón derecho. Que los detiene, como que los paraliza. A ver si lo puedo hacer ahora... A ver, aquí. Ahora voy a hacer la demostración. De acuerdo, pero consume mana. Vale. Lanzo ese botón. ¿Veis cómo se han quedado ahí paralizados? Pues... Pues bueno, pues... Ese es el ataque secundario de nuestra ballesta. Vamos a defender a los pobres arqueros antes de que lleguen. Vale. 10 segundos para la siguiente oleada. Nos va a dar tiempo para seguir poniendo trampas. Vamos a poner aquí un par de ellas que sí que tienen que pasar por aquí. Por aquí vamos a poner otras pocas más. Aquí hay una. Una, 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 una. Vamos. Vamos a seguir. También os voy a comentar una cosa. Tenemos más precisión si disparamos lentamente lo que viene siendo la ballesta. Voy a, voy, voy. ¿Veis cómo? Cada vez que yo lanzo... Mira, está disparando la flecha a todos lados. Menos a donde debería de apuntar. Entonces, o estoy muy cerca de los enemigos. Como así. Y seguro que los voy a atinar. O... Me pongo un poco más tranquilo. Y le voy pegando... O... Y si ya la cosa se pone muy fea, muy fea, muy fea, muy fea, muy fea, pues empezamos a hacer aquí la metralleta, ¿no? Y listo, ¿vale? Los, los orcos van soltando estas pociones que la, la roja es para que nos dé vida. Y luego hay otras que son las azules que es para que nos dé maná. La, el maná es porque nosotros cuando utilizamos el arma secundaria del, de la ballesta. Esa, ese paraliz, ese paralizante, pues nos lo va consumiendo, ¿vale? Pues bueno, para, para, para recuperarlo rápidamente o nos comemos una, una poción azul. O simplemente esperamos un poco de tiempo. Ya habéis visto que ya se ha rellenado, ¿de acuerdo? La vida no se rellena. O por lo menos creo que no se rellena. Hemos conseguido la victoria, hemos conseguido los cinco cráneos. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros queremos comprar algo, no vamos a poder porque lo mínimo van a ser ocho cráneos. Es decir, en la siguiente misión sí que vamos a poder mejorar algo. Pero en esta ocasión, no. Así que así es como se van a quedar las cosas. Los vídeos van a ser así de cortitos. Lo que vayan a durar, poco. ¿Vale? Prefiero hacer poco. Es decir, muchos vídeos, pero de una duración más bien cortita. Que, 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 que un montón de vídeos, ¿vale? Así que bueno, ya está, listo. Chicos, nos vamos a ver en el siguiente, en el siguiente capítulo. Venga, un placer, hasta luego.